un nuevo remesón ministerial presidente petro asegura que habrá cambios en su gabinete el cambio se efectuaría antes del 20 de julio desde suecia en medio de su gira internacional el presidente gustavo petro reveló que antes del 20 de julio su gabinete de ministros enfrentará al cambio con lo que buscará fortalecer la ejecución de su programa de gobierno el anuncio del mandatario sea a pocas semanas de cumplir dos años en el poder por lo que en conversación con blue radio indicó el cambio de gabinete tiene que ver más que todo con que llegamos a la mitad del gobierno hay que hacer una evaluación en función de los programas de gobierno la capacidad de ejecución que existió en cada sector administrativo con relación a ejecutar el programa de gobierno en esa línea manifestó que en sus próximos dos años de mandato sólo habrá espacio para ejecutar el programa de gobierno y en esa medida todo funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción tiene que responderlo sobre eso aseveró petro no reveló que carteras resultarán afectadas por el remesón sin embargo mencionó que dicho ajuste no tocará al actual ministro de hacienda ricardo bonilla ni al equipo económico debido a la coyuntura de finanzas públicas que atraviesa el país de otro lado el mandatario aseguró que esta nueva medida se hará antes del 20 de julio periodo en el que se instala el nuevo congreso de la república además señaló que algunos ministros ya están listos para un descanso creo que ya es un momento descaso para algunos y de oportunidades para otros dijo ante los micrófonos de blue radio para realizar las modificaciones en su gabinete el jefe de estado señaló que se basará en quienes han podido llevar el cambio hacia adelante y quienes no han podido porque los privilegios se los han impedido hay que evaluar puntualizó entre otras cosas el presidente resaltó que los cambios no van a tener ningún tipo de representación política el tiempo para eso está terminado aseguró sin descartar que ante un eventual acuerdo nacional pudiera ocurrir es de ese modo expresó que utilizará el criterio de ejecutar de forma efectiva la inversión y los planes del gobierno al cumplirse la mitad de su mandat